Hoy Hoy sufro la amargura de tu engaño Recordando la crueldad de tu traición Solo penas, amargura y cruel dolor Sentí en mi alma al perder todo tu amor Solo penas, amargura y cruel dolor Sentí en mi alma al perder todo tu amor Música Hoy que solo me encuentro sin tu amor Le imploro al cielo de todo el valor Para olvidar la crueldad de tu traición Y darle alivio a este enfermo corazón Para olvidar la crueldad de tu traición Y darle alivio a este enfermo corazón Música Yo le imploro y le suplico al Redentor Nunca en tu vida Nunca en tu vida sufrás ningún dolor Por esa fe Por esa fe, por ese amor Que un día me diste Quiero que sepas Que aquí en mi vida Que aquí en mi vida Tú no perdiste Por esa fe, por ese amor Que un día me diste Quiero que sepas Que aquí en mi vida Tú no perdiste Tú no perdiste Tú no perdiste Tú no perdiste